Siguiendo la ruta del orden del día, vamos a permitir continuar con el primer número y que es el pase de lista. Para ello, solicitamos la presencia del señor secretario de organización Benjamín Acevedo para que nos diga acerca del pase de lista. Buenos días a todos, compañeros y compañeras afiliados a esta sección treinta y uno del SUPG. Tengan todos ustedes muy buenos días. Compañeros, me es grato informarles que de un total de quinientos cincuenta compañeros agremiados que conforman esta sección es de cuatrocientos veinte compañeros. Por lo tanto, hay coro legal para llevar a cabo esta asamblea. Gracias. Con esta información donde tenemos coro, como segundo punto tenemos la instalación legal de la asamblea a cargo del licenciado Martín Baza Galito, secretario de Trabajos y Conflictos de los OPDs, Organismos Públicos Descentralizados del Comité Central del Susto. Gracias, compañero. Muy buenos días, compañeras y compañeros distinguidas personalidades que nos acompañan. De favor, les pedimos que nos pongamos de pie para cumplir con la formalidad que establece nuestro estatuto jurídico. A nombre de nuestra organización sindical y del profesor Adolfo Calderón Nava, quien es nuestro secretario general del Comité Central Ejecutivo, me permito instalar los trabajos de esta honorable asamblea donde se llevará a cabo el informe de actividades de la licenciada Alicia Contreras Morales, siendo las once con trece minutos del día veintinueve de mayo del presente año y esperando que sea para bien en beneficio de todos los trabajadores del colegio de bachilleres y de la sección treinta y uno del SUSPE. Muchas gracias. Pueden sentarse. Como tercer punto, tenemos la presentación del presidio y voy a pedir a todos ustedes brindemos un fuerte aplauso al profesor Adolfo Calderón Nava, secretario general del SUSPE. Gracias por acompañarnos. De igual manera, para el licenciado Juan Salgado Tenorio, nuestro director general del colegio de bachilleros. Bienvenido. El arquitecto Miguel Villar Álvarez, diputado suplente, quien acude en representación del licenciado Alejandro Arcos Catalán, diputado por el distrito primero. De igual manera, damos la bienvenida al licenciado Jorge Licea Jiménez, secretario general de los colegios de bachilleros de Morelos. Bienvenido. En ese mismo orden, recibamos al licenciado Gustavo García Aragón, quien es orgullosamente el asesor jurídico de nuestro sindicato. Sea bienvenido. Damos la bienvenida a la licenciada Amparo Medina Chaparro, directora de administración y finanzas del SUSPE. Quien acude en representación del licenciado David Guzmán Sagrado, director general del SUSPE. Recibimos con beneplácito al licenciado Octaviqueo Villanueva Manzanares, subsecretario de administración, quien viene en representación del licenciado Mario Moreno Arcos, nuestro presidente municipal. Sea bienvenido. De igual manera, saludamos calurosamente al profesor Silvestre Solano Ortiz, secretario general de la sección dieciocho. de derechos humanos. Damos la bienvenida cordial a Alma Delia Urioste Rojas, secretaria general de la sección sesenta de derechos humanos. Bienvenida a este informe. Saludamos a Antolí de Nova Rabará, secretario de la sección cincuenta y cinco del Congreso del Estado. Sea bienvenido. Juan Pedro López de Jesús, secretario general de la sección sesenta y uno, en el hospital del niño y la mano 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 y la mano. Sea bienvenido también José Ángel Soto Orozco, secretario general de la sección cuarenta y dos del bus estatal. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a Velardo Vivierno Tránsito, secretario de actas y acuerdos. Quien acuden representación del licenciado Adelto Martínez Abarca, secretario de la sección sesenta y tres del susto. Bienvenido. De igual manera saludamos a Armando Rico Espinosa, secretario de finanzas de la sección treinta y dos del CAPAC, quien acude en representación del licenciado Germán Antaño Moreno. De igual manera saludamos a la maestra Alejandra Salcada Romero, directora académica de nuestro colegio de bachilleros. Sea bienvenida maestra. También nos acompaña la maestra en ciencias, Evelyn del Carmen Puentes Flores, nuestra directora administrativa, para quien pedimos un fuerte aplauso. Bienvenida. De igual manera contamos con la presencia de Jesús López Baza, secretario particular, quien acude en representación del licenciado Cuauhtémoc Salgado Romero, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Sea usted bienvenido, señor secretario. Y por supuesto contamos con la presencia del médico veterinario Gregorio Lara Aguilar, exsecretario del CIPCOVAX. Maestro, bienvenido. Ahí está su casa. Contamos también con la honro con roja presencia de nuestro distinguido presidente municipal de Mochitlán, Severo Espíritu Valenzo. Sea usted bienvenido a esta sección que le tiene mucho afecto. También contamos con la presencia de la licenciada Margarita de Jesús Sánchez Azabay, secretaria general de la sección sesenta y tres del Tribunal Superior de Justicia. Sea usted bienvenida. Como siguiente punto, de acuerdo a nuestro orden del día, solicitamos la presencia de nuestra secretaria general, la licenciada Alicia Contreras Morales, quien al frente del comité seccional por el periodo dos mil doce, dos mil dieciséis, llevando a cabo las cuestiones diversas que este comité ha tenido a bien llevar a cabo, pedimos su asistencia de la licenciada Alicia Contreras, por favor, para hacer la entrega de su informe en un primer momento.